Laos celebra su cumpleaños en el lujoso hotel de cinco estrellas junto a Austin Palau en Tailandia. Flavia Laos está celebrando a lo grande su cumpleaños número 25. La modelo no tuvo mejor idea que festejarlo en uno de los hoteles más lujosos y caros de Tailandia. La influencer reveló que ya le quedan pocos días en el país asiático y que eligió esa villa para pasarlo en grande. Este espacio cuenta con piscina privada, bañera al aire libre y muchas otras comodidades. Austin Palau le declara su amor a Flavia Laos en su cumpleaños. Haces crecer flores en las heridas. Está super templado y lo demuestra. Austin Palau y Flavia Laos empezaron su romance en diciembre de 2021 cuando ambos pasaron año nuevo juntos, pero hasta el momento no han dado a conocer que son pareja a pesar de este hecho, se han ido de viaje juntos en numerosas ocasiones. A través de su cuenta oficial en Instagram, el hermano de Said Palau, Austin Palau, compartió una copilación de sus mejores momentos con la modelo y le escribió románticas palabras por su nomástico. Encuentra a alguien que haga crecer flores incluso en tus heridas. ¡Feliz cumpleaños! Le dijo Austin a Flavia en esta red. No te olvides suscribirte al canal WSpectaculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.